Estamos de regreso en su programa M, hoy hablando sobre delitos informáticos, recuerden nuestras redes sociales, AM por GB en Instagram, allí podrá interactuar, me acompaña la abogada Hildamar Fernández. Abogada, generalmente estos delincuentes actúan solos o forman parte de una red, se lo pregunto porque por ejemplo en el caso de la llamada María, Hola Soy María, que buscaba un supuesto cambio de divisas y realmente era una estafa, era un fraude, había varias personas involucradas, la persona que escribía, también a quien uno generalmente le tenía que hacer esta transferencia, entonces es fácil para los entes del Estado rastrear a esta estafadora o a esta red. Sí, el fenómeno informático es un fenómeno de delincuencia organizada, ¿qué quiere decir? Generalmente son estructuras que se agrupan para cometer este tipo de delitos y efectivamente como lo mencionas, cada uno tiene una función específica, ¿ok? Sí, no hay crimen perfecto, ¿cuál es la primera debilidad? Que ellos piensan que como están utilizando tecnologías de información y comunicación, como no tienes que acudir en el mismo sitio, o sea, no es lo mismo que tú vayas a cometer un homicidio, por ejemplo, y tienes al oxiso allí, tienes el arma, no, aquí utilizas tecnología y lo puedes hacer de forma remota. Sin embargo, los organismos del Estado de investigaciones cuentan con las herramientas para hacer estas búsquedas. ¿Qué sucede? Ahí hay algo que nosotros llamamos que es la infidelidad institucional. Muchas veces nuestras bases de datos, llámense instituciones bancarias o cuando nos registramos en algún portal, porque generalmente ya todos lo estamos haciendo a través de las redes, los delincuentes informáticos logran infiltrar las organizaciones y ese empleado, por eso le decimos infidelidad, vende las bases de datos. Entonces, claro, siempre vamos a ir dejando rastros, pero todas las conexiones también dejan rastros, los logs, o sea, tú puedes verificar quién accedió, con qué perfil accedió en tus cuentas. Por ejemplo, cada vez que tú haces una revisión en un banco, tú tienes que utilizar un usuario, ese usuario deja una huella, una traza. Allí es donde se van a ir, todo eso forma parte de las pesquisas, de las diligencias de investigación que van a ser los funcionarios que están capacitados para ello. Adicionalmente, tenemos distintas herramientas informáticas de software libre y de software privativo que te permiten rastrear cuáles han sido las comunicaciones, desde dónde se están produciendo, verificar las direcciones IP. Nosotros acá, cuando tú contratas un servicio de internet, eso también te va a dejar una cédula, una traza que va a permitir identificarlo. Entonces, de allí que lo que hablábamos al principio, es sumamente importante que las personas denuncien, porque aun cuando son delitos de acción pública, yo como organismo investigador necesito saber qué está sucediendo para poder atacarlo. ¿Qué se necesita? Es muy sencillo, usted con su cédula de identidad puede acudir a formular una denuncia. Comienzan a llegar algunas preguntas a través de nuestras redes sociales y quiero compartirlas con usted. El señor Sebastián nos escribe, ¿qué se necesita para hacer una denuncia formal ante una estafa electrónica? ¿Documentos a dónde acudir? Ya lo mencionábamos, abogada, pero por favor, vamos a repetirlo. Sí, dependiendo del tipo de delito, por ejemplo, en la división de delitos informáticos del 6CPC en la Avenida Ordaneta, hay una división especializada en delitos informáticos, usted puede acudir allí con su cédula de identidad. De igual forma, a nivel nacional, todas las oficinas del Ministerio Público tienen una oficina de atención a la víctima donde usted puede acudir a formular su denuncia. ¿Qué es lo recomendable? Resguardar las evidencias, porque como estamos hablando de evidencias electrónicas, generalmente son evidencias muy volátiles. Si a usted le llega un mensaje de texto, trate de resguardar el mensaje. Si les llega a través de correos electrónicos, resguarde esas comunicaciones electrónicas para que puedas presentarlos posteriormente como medios de prueba. Como te decía al principio, inclusive los delitos informáticos se han utilizado para hacer hostigamiento. Un mensaje de texto constituye ya una prueba. Si tú te sientes acosada, hostigada, allí ya es por un tema de género, pues con ese mensaje tú puedes hacerlo. Nosotros tenemos adicionalmente la ley de mensajes de datos y firmas electrónicas, también del año 2001 en Venezuela, que le da esa fortaleza a las evidencias electrónicas. Las personas pueden decir, oye, yo lo que tengo es un correo. Bueno, el correo se va a convertir posteriormente, a través de ciertos peritajes informáticos, en una prueba electrónica. Entonces, en conclusión, usted, dependiendo del delito que haya sido víctima, vaya, lleve el mensaje de texto, lleve el mensaje electrónico y su cédula de identidad. Bueno, abogada, la pandemia trajo consigo un aumento en el número de casos de estafas. Y no lo digo solo por lo que usted mencionaba al principio de utilizar el COVID como excusa, quizá para mandar un mail que luego te redirecciona a otro lado, sino también porque las personas pasaban muchísimo tiempo en casa pegado a cualquier dispositivo electrónico. Sí, y sobre todo proliferó mucho el teletrabajo, que en grandes corporaciones no estábamos preparados primero para esta pandemia. Y en segundo lugar, para que este auge tan grande que tuvimos para hacer teletrabajo. Las personas utilizaban el mismo equipo que lo podía utilizar el niño para hacer la tarea. Tuvimos que empezar a utilizar clases virtuales, para lo cual, todas esas plataformas tienen medidas de seguridad. Pero como usuarios, pues no nos tomamos la molestia de ver cuáles son esas condiciones, cómo puedo resguardarlo. Inclusive muchas veces en las clases de los niños en Zoom, o en conferencias que se realizaban, veías como personas, se incluían para hacer sabotajes a través de las redes. Entonces, ciertamente, la pandemia proliferó, como te digo, el teletrabajo, pero todo pasa por tener cultura en el área informática. O sea, que tú sepas que efectivamente, cuando tú vas a manejar...